Voy a parecer un pajaristo, porque voy a tener dos alas. Una sala es esta, y la otra sala es la del invistado. Mujeres, griten, hagan escándalo, emocionense, porque llega el negro sala. ¡Véanlo, hombre! ¡Mujeres! ¡Máster! ¡Atrás, atrás! ¡Mujeres! ¡Ya! Ya, hay un man es flotando de las manos y todo un man. Sí, no, es que el man es pinta. Este man... ¡Ay! Eso me gusta, no me preocupe. ¿Qué letra es usted? ¿Qué consonante? LGTBIQ... ¿Cuál? Ah, bueno. Todo bien, no se preocupe. Es por molestar, hombre, es por molestar. Caballero, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Empecemos, que me metes en un problema, digamos, con el defensor del televidente, porque no sé si decirte negro Salas o afrodescendiente Salas. ¿Tu apellido es Salas o Salazar? Salas, Salas. Ah, Salas, Salas, o sea, living room. Living rooms. Pero además es bueno porque es conquistador, o sea, es cortico, ¿cierto? Y a las mujeres sirve porque abra Salas, ve Salas, embara Salas. No, pero oiga, a mí me gusta que sos actor y aquí están... Empezaste en el cine con una película que ya es más que corre por tus venas. ¿Cómo ganaste ese casting? ¿Hay que tener la actuación en la sangre o la ven artistis que hay que mostrarla o qué? Mira, Pazpi, que el tema con esa película es muy chévere, es muy interesante porque un buen amigo mío que se llama Felipe Vallejo, Pipe Vallejo. Claro, el gran Pipe Vallejo. El gran Pipe Vallejo, donde quiera que sea, el gran Pipe Vallejo. El hombre tenía esa idea en su cabeza hace por ahí 10 años más o menos. Claro. La rodamos hace dos años, más o menos, hace dos años larguito la rodamos en Ibagué. Y fue, ¿sabes? Yo creo que fue el momento, fue un momento ideal, fue el momento perfecto porque creo que hace 10 años no hubiera sido ni la mitad, o el resultado no hubiera sido ni la mitad de lo que fue hoy en día. ¿Qué corre por tus venas? ¿De qué hablan? ¿Hablan de los vacilos? ¿De qué? ¿De glóbulos rojos? ¿O qué? Cuatro ladrones internacionales. En una reunión que ellos tienen y hablan y dicen, bueno, ya prácticamente todos tenemos nuestra vida resuelta y las de las próximas cinco generaciones. Pero simplemente como por querer hacer historia vamos a hacer como un robo literal, histórico. Grande, duro. Sí, el más grande más o menos de la historia. Y pues evidentemente hay algunas cosas que no salen como las tienen planeadas, sobre todo porque ya ellos tienen algunos códigos que no se pueden romper cuando están haciendo su trabajo. Su trabajo. Y sí se rompen algunos de esos códigos. Entonces eso obviamente lleva a que todo se desenvuelva, no de la mejor manera posible. Escuadra la Vaisna, vamos a ver. ¿Qué corre por tus venas? Amplausos, hombre. Hay que hacer cine. Mi querido Black, en la ESO, ¿tú sabes la ESO qué es? ¿La ESO? Pues... La Stupid Suso Organization. Ah, ok, ok. Eso es Stupid. No sabía, no sabía. Que es una entidad que hace todos los estudios. Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Y le preguntamos a los habitantes de Chupameste Penco qué corre por sus venas. Ok. Y eso nos respondió, Dairon Moreno respondió, Guaro. Evaluna y Camilo respondieron, Insulina. ¿Qué corre por las venas? Natalia París respondió, Amor por Suso. Oh. Eso respondió Natalia París. Kim Kardashian respondió que por las venas de ella corre Botox. Amparo Grisales respondió, Carbono 14. Epa, Colombia respondió, Queratina. Y Petro respondió que por la sangre de él corre... La sangre humana. No, mentira. Respondió, Aguacate, Aguacate. Eh, a vos se te va el tiempo cambiando el estado tuyo en las redes, pues. Porque es que aquí dicen, te conocía como actor, te metiste en la música. O sea, ¿valió la pena? Pues, ¿valió la pena esto sencillo que lanzaste tú? Eso fue como algo, toda mi vida, toda mi vida me ha encantado, pero siempre había pensado como... Bueno, no nací con el talento para la música. Y esto obviamente aprovecho para decírselo a todos los que están aquí al frente sentados o al que está viendo el programa. Y es, o sea, es simplemente cuestión de disciplina. Hay personas que nacen con la voz mucho más afinada. A otros nos toca, obviamente, hacer clases. Me metí con una profesora y me explicaba y me decía, mire, obviamente acá, donde están las cuartas vocales, lo que tenemos son músculos. Músculos que de pronto, cuando tú vas al gimnasio y haces ejercicio, pues eres consciente que estás moviendo este músculo. Este no es tan consciente, entonces tienes que empezar a hacer ejercicios. Tengo unas amigas que eso lo calientan, ese músculo, lo tienen, pero fortalecido. No, y justamente también con el gimnasio. Claro. Las chismosas tienen ese músculo de aquí, esas cuartas vocales de chismosas, eso es una cosa así. Sí, 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 sí. Entonces, entonces más o menos como desde la época de la pandemia me empezó como a picar... El bichito. Ese bichito, obviamente no vas a encontrar resultados, pues, ni en un mes, ni en dos meses, ni nada por el estilo. Sí, pues no vas a hacer balería, no lanchas, pues, ni Andrea Bocelli. Exacto. Pero, pero se hace para el sueño y toda la cosa. Exacto, entonces, entonces, bueno, yo creo que ya uno llega a una edad en donde uno dice, ya, me he dicho, ya, digan lo que digan, es decir, lo que quiero hacer es lo que me haga feliz y no le estoy haciendo daño a nadie, pues, pues lo hago y listo. Y al que le gustó, pues, chévere, y al que no, pues, le pido disculpas, pero, pues, todos los días tratando de mejorar. Eso es verdad. Vení, hablando de actuación, mi querido Black Living Learn, es verdad que Mickey Man, ¿ustedes no saben quién es Mickey Man? Miguel Baroni, Mickey Man. Mickey Man fue quien te dijo, métete a la actuación, andate para Bogotá, cómo fue la vaina, ¿sí es verdad eso? Sí, yo me acababa de graduar del colegio, estaba estudiando medicina, yo, por casualidad de la vida, porque no había pensado nunca en el tema de actuación, justamente inicié con el canal regional que es Telepacífico en una serie que había ahí, entonces, iba, grababa la serie, iba a la universidad, estudiaba, en fin. Es más, por esa época te cuento que no existía, o sea, no existían los canales privados. Ah, eso fue ayer, básicamente. Ayer nomás, existía, existía canal uno y canal dos, y después el canal dos pasó a ser canal A. Sí, canal A, que salía un león así de Santa Fe, en ordenarnia, salía, decía, canal A, ya regresamos. Eso. Entonces, uno de los canales que hoy en día es privado, estaba ya grabando una novela, y me llamaron, me llamaron y me dijeron que si quería ir de extra, y dije, qué bueno. Y pasó una situación, pasó una situación muy divertida en una escena, y bueno, y tuve la oportunidad como de hacer una pequeña participación. Después yo seguí yendo a las grabaciones y Miguel me dijo, oiga, Chino, yo estuve canaleando y lo vi en una vaina de Telepacífico. Sí, señor, yo trabajo en eso, y ¿por qué no se va para Bogotá? Y ya, eso fue como el impulso. En esa época existían, no sé si se acuerdan, los beepers. El hombre me dio el número del beeper, todavía estoy esperando que me vuelva la llamada, ¿no? Porque nunca me devolvió la llamada, me dijo, me pones un beeper, yo te llamo y yo te ayudo, y esta es la hora en que todavía estoy esperando que me vuelva la llamada. Espero que me la devuelva ahorita, que está de duro en Telemundo, ¿no? Pero te impulsó, te impulsó, pero te impulsó. Pues por lo menos me dio, o sea, me dio como ese espaldarazo de vaya y arranque. No, pero independiente, y no te ayudó, lo importante es que te dio el impulso. Sí, total. Te dio el impulso. Ese fue como el impulso. Y te dio el beeper. No contestó, pero te dio dos cosas, ¿qué más querías también? Que nunca funcionó. Ah, de pronto Miguel con deudas aquí también viene. Ah, pa, pa, ¿por qué además? No había pagado el servicio del beeper, seguramente no le entró, puede ser eso, no había que dar en cuenta. Pero bueno, ya tienes una carrera y ya estás aquí. Hay una sección que se llama, pasero, directo al corazón. Directo al corazón. Parora, qué tipo tan versátil, o sea, que la música, que la actuación, que estudió medicina. medicina un poquito, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto? Siete semestres. Siete semestres, o sea, usted sirve simplemente para dar respiración boca a boca a una persona y recetar acetaminophenilorastadina. Y poner inyecciones. Ah, y poner inyecciones, esa es el fundillo, el fundillo, venga, venga su intravenosa, venga a ver. Mírame esta belleza. ¿De dónde lo sacaste? Ah, pasero, vea, esto está, y míreme, mire además este casco, mira aquí, como un dragón, así. Un dragón. Eso, un dragón. Este es de qué, de moto o de carro. Realmente lo compré por una moto que tenía. Me fascina la velocidad. Creo que ahorita, pues, como que uno es un poquito más consciente de eso y más obviamente con el nacimiento de mi hijo. Pero, pero toda la vida me ha encantado la velocidad. Entonces, ese lo utilizaba para correr moto. Y en alguna, en alguna época con, con Sebastián Martínez y con Diego Trujillo corríamos en karts. ¿Diego corría? Diego Trujillo. Llegaba de último, pero, pero igual sí. Saludo a Diego. Sí, sí, Dieguito. Todavía te estoy esperando en la meta. Y esto se lo, me dijo que te lo vas a dejar a tu hijo. Sí, pues. O sea, es como una herencia. Ya no lo uso, ya no lo uso. Pues déjale una, hay gente que utiliza dejarle casas, carros, te le va a dejar un casco. Un casco. Ahí ve uno los niveles de herencia. Por algo, por algo empieza, por algo empieza. Pero lo único que te puedo decir es que obviamente donde, donde reviente uno de los discos, ese casco se valoriza. Entonces ya hay el hombre, ya más que una casa, claro, uno nunca sabe. Sí, en vez de darle la moto, pues le va a dar el casco. De esos papás amplios, digamos. Por lo menos. Entonces, sí, me parece, me parece es como de una goma que siempre tuve. Además que por esa, bueno, no sé si todavía, pero pues si te das cuenta, entre más boleta el casco era más bacano, ¿no? Entonces. No sé si todavía, no sé si todavía, pero no, mentira. Sí, sí, pues le pone uno a la vesco y tal y tiene su dragón y toda la vaina y figuras. Y eso no es lo mismo que ese casco negro que dice aquí la placa, pues, que ese es de puro mensajero. Que la placa no combina con la moto, ¿eh? No coinciden, no coinciden. Eso. En cambio, estos sí son cascos de gente con plata. Yo también sueño el día que mi hijo sea capaz de manejar una moto. Para meterlo a hacer domicilios, para que ayude con los gastos, hombre. Ven, dicen por ahí. Vení, ¿cuántos años tiene tu hijo? Jerónimo tiene ocho años. Ah, es que es un pipión, es que es un inverbe, un pármulo que orina amarillo todavía. No, eso está muy bien. Y lo vas encaminando por la actuación, ¿por qué? O por lo que le dé la gana. La verdad es que, pues, siempre he pensado, siempre he pensado el que es padre, el que es padre, creo que se vuelve un poco, no es muy objetivo a la hora de opinar. Pero obviamente, obviamente no dicho por mí, sino ya dicho como por expertos, el hombre es un bárbaro para el fútbol. Sí. Tengo un buen amigo que una vez estuvo en una reunión donde estaba Mario Van Emmerak, y Mario, mi hijo tenía cinco años, y habló de mi hijo y decía, es un mini Messi, es un bárbaro. ¿Ah, sí? Es muy bueno para el hijo. En el mío, el hijo mío, han dicho que es un bárbaro en el otro sentido. O sea, lo han visto jugar y dicen, es un bárbaro. Dos pies izquierdos, tiene dos pies izquierdos. Es un bárbaro, eso acaba con todos, ha lesionado a todo el mundo. Vamos a un corte bárbaro, aquí en este programa. Chicuelas, niña con la boca cerrada, ve lo mismo. Vamos a un corte, ya regresamos aquí con Luis Fernando Tibi Rooz. El de nosotros. Aquí estamos, con gente alegre, para que ustedes se dediquen a animalas. Vamos hoy con Luis Fernando Salas, pasando bueno en este programa. Mire, oíste. Pero qué es eso, por Dios, miren este acomodador de carros. La guachafita, la guachafita. Yo no he podido aprender a silbar. Nada, yo... Pero es como todo práctico. Se me va por el hueco, se me va por el hueco. Es práctica, es práctica. Tienes que... Yo soy puro silbido de... O sea, si ella va como... ¿Cómo es Jessica? ¿Judemy? Yudemy va por ahí a una cuadra, no te escucha... Ah, no, le grito a Jessica. Yo le grito a Jessica. Y ella, oh, sílveme, oiga esta. No sé, no sé si va. Son talentos, no tengo ese talento. Vos tenés un talento de que tenés una temporada completa de podcast. Y... Sí, es que me dijeron que mandas videos para explicar todo y audios larguísimos. Que es que mandas audios. ¿Cuánto dura un audio tuyo, básicamente? Mi manager, que es Mónica Forero, me dice, si me vas a mandar un audio de más de un minuto, me llamas. Listo. No, o sea, no te puedo decir... Por ejemplo, este. Mira, por ejemplo, ahoritica, ahoritica aquí en la... Pero yo el tiempo, eh. Espérate, espérate, ya te muestro uno, por ejemplo. Este solamente duró 3.22. 3.22 que se... Solo, solo 3.22. Y ella responde, oca. Como las personas normales. ¿Cierto? Y vos, ¿qué sos de esos que... Sí, no, porque es que mirá, es esto, es lo que te iba a decir, es que tal cosa, y explicás, y explicás, y explicás, y explicás. ¿Qué pasa? A mí, a mí, a mí personalmente se me facilita más hablar que escribir. Lo que somos felices, las personas que no les gusta escuchar audios largos, cuando pusieron el 2X, ah, eso es una maravilla. Son gracias a mi Dios los 2X, porque uno pone ahí... Luisa Fernanda, si estás viendo, confiésame que lo escuchas en 2X. Por ejemplo, el audio, la verdad, el audio más largo que he enviado, además porque el otro, ¿de acuerdo? No, pero es que me van a hacer bullying. No, no, tranquilo, tranquilo. Solamente de 12 minutos. ¡12! ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, pero... Te voy a decir, te voy a decir qué hice... Vale, pero, pero, ¿qué es...? O sea, ¿qué estás esperando? O sea... Te voy a decir qué hice para enviar el audio. O sea, hice esto, o sea, hice esto, y puse el celular en modo avión para que una llamada o un mensaje o algo no me fuera a interrumpir la idea. Ahora, le hiciste producción. Sí, claro. Y arranqué a enviar el audio, y una vez terminé, quité el modo avión... Y a dormir. Y a envié el audio. ¿Y qué es...? Y a dormir, porque qué... Este man, un audio mal... Imagínate, el Fernando Salas manda el audio y es que... Estoy mamado, hermano. No, me hagamos una campaña. No a los mensajes de voz largos. Tía, tío, negro Salas, contrólense. Estoy trabajando en eso, de verdad, estoy trabajando en eso. De hecho, los mensajes tan largos de este man, que hay comerciales en la mitad, y todo... Hermano, aquí tenemos una sección que se llama Los Enredos Sociales. Los Enredos Sociales... ¡Qué enredos! Tu arroba es arroba LuisFSalas74, ¿cierto? Y ahí encontramos que hiciste un fotomontaje. Un fotomontaje, mira, mira. Gladys, pongamos el fotomontaje. Este es un fotomontaje. No, no, a lenguas. A ver, a ver. Miren, esta uregola no le pertenece. ¿Cierto? Este, este, está en taconadito, está en taconadito. ¿Cierto? Y le pedimos a la inteligencia artificial que buscara, porque esta es la falsa, que buscara la foto original. Por favor, Gladys. Ya está la foto. Miren que se ve perfecto. Miren. Jamás, jamás pensé que me fueran a pillar el montaje. Claro, se ve claramente o no se ve que esta es la original. Miren que no se ve nada, el pliegue es... Cámara, por favor. Aquí, por favor, acerca... Mira, mira, mira que no se ve pliegue, no se ve nada. O sea, se ve que fluye. O sea, que la foto hace parte... Una pregunta profesional. Me la pregunta esta muchacha, me dice aquí por el interno, la directora del programa que me dice aquí que te pregunte esto, y es, ¿qué haces para mantenerte tan rico y delicioso? Pregunta ella. No, la verdad toda mi vida he hecho ejercicio. Me gusta mucho hacer deporte. No te voy a decir que soy el que más se cuida con la comida, porque desafortunadamente... El que más se cuida, lo tenemos claro que no te cuidás, pues... Con la comida, con la comida... No, yo, mira que a mí no me va a pena decir, yo soy metrosexual, o sea, yo voy y... Yo tengo, por ejemplo, una amiga que es médico estético, y voy y me pongo Botox y me hago mis vainas, yo no entiendo por qué... Por qué a los hombres les cuesta como trabajo. Pero no te notan, está bien, o sea, te las... Porque hay unos que el Botox pues les queda aquí, les queda hasta carajita descuadrado. O sea, como que no tienen para el Botox completo, entonces tienen una sola ceja, entonces quedan así. Pero obviamente sí, 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 no, pues yo lo digo sin ningún inconveniente, lo hago, hago ejercicio todos los días, porque me gusta, me gusta hacer ejercicio, pero bueno, trato de... De hacer ejercicio y tal. Trato de, como dicen por ahí, el gym y el ñam para tener la buena compensación. Pero, pasero, ya que te gusta el ejercicio, ¿cierto? Te quiero dar un detalle. Siempre queremos darle a los invitados algo a la medida. Preguntamos a familiares tuyos y nos dijeron que a él le gusta que regalen tiempo y experiencias. Ajá. ¿Te gusta? Sí, tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Aquí está, tiempo y experiencias, aquí está para ti. La verdad tengo miedo, o sea, la verdad tengo miedo de... No, 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 es... Esto, esto... ¿Pasas enredarlo? Le va a quitar tiempo, ahí le va a dar tiempo, y es una experiencia maravillosa. O sea, desenredaron este tiempo y experiencia. Pero, no, ¿sabes qué? Mira, es una experiencia de tiempo, mire el tiempo que usted se va a gastar en eso. Esto es bueno, por ejemplo, si alguien tiene que trabajar la paciencia. Exacto, mire, es que son regalos temáticos, Dios mío. Nosotros no regalamos por regalar cualquier cosa, regalamos para que la gente aprenda. Muchas gracias. Yo creo que aquí a diciembre ya te lo tengo listo. Venga, venga, si quieres, yo se lo guardo. Yo se lo guardo, parceiro, para que no se lo roben aquí. Sí. Hermano, ¿te gusta hacer el ejercicio? A mí también, yo ya me volví fitness, porque aparezco en el programa Los Fitness de Semana. Entonces, un chiste bobo, pero es mi programa y yo veré. Tenemos una cosa que se llama... Puede mandarme, puede... Sí, puede, dime lo que quiera, pues yo veré. Entonces, vamos a hacer una competición que tenemos aquí, Stand Up, please. ¿Cierto? Tenemos una competición que se llama Las Bolas. Ok. Es meternos en unas bolas. Necesito una persona del público. Tú, espontáneamente, espontáneamente. Nada, nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, Joseph? Aquí tenemos a Joseph. Bueno, se ve. Dios mío, hay que meterle más proteína a la vida, pero... Tranquilo, Joseph, tranquilo. Tranquilo, Joseph, no te preocupes. ¿Estás preparado? Claro, ¿estás preparado? Como siempre. Eso, entonces, vamos a empelotarnos, nos vamos a ir a empelotar. Es... Vamos a... A ver, nos vamos. Gladys, abrir cortina. Eso, vamos para allá. Y... Gladys, cerrar cortina. Y ya venimos. ¡Bueno, bueno! ¿Cómo estás? Bueno, bueno, pues, espere, espere, espere. Aquí vamos a luchar en pelotas. Como decían en The Philzones, a las 12 de la noche nos vamos a revolcar como nunca. Aquí tenemos al juez. Pues, salude. No, no, pero salude así inclinado, hombre. Para que lo vean. No, o sea, hable, hable por el... Como decía el inmigrante, hable por el hueco, hable por el hueco. Bueno. Pues, no. Y entonces, aquí hay un cuadrilástero y la idea es que nos vamos a pegar, vamos a chocar las pelotas y que el que se salga del cuadro... Pero, hombre, pero Dios, el que se salga del cuadro pierde, ¿listo? El que más veces salga del cuadro y el juez, señor juez. Usted es el mejor. ¡Vamos, arrancamos ya! ¡Listo, a ver! ¡No, espere, hey! ¡Hey, hey, juez, hey! El juez está... ¡Bien! ¡Espere! ¡Espere, hey! ¡Ey! ¡Ey, pero espere! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ey, no, pero espere! ¡Ey, no, pero... ¡Ey! ¡Ey, pero usted! ¡Ah! ¡Ah! No, espere, pero... ¡Tengo la vértebra jodida! ¡Ah! Apóyeme, público. Apáyeme. ¡Ey, juez, pero! ¡Este juez, la pizurria, hombre! ¡Cómo me tiras a mí, hombre! Este juez, tengo los riñones donde van los pulmones. ¡Arriba, más ve! ¿Qué? ¡No! ¡No, pero! ¿Me cogieron? ¡Malditas! ¡Pérez, Pérez! ¡Ay, juez! ¡Ay, juez! ¡Pérez! ¡No, padre! ¡Paz! ¡El ganador! ¡El negro sana! ¡Un aplauso! ¿Pasamos bueno, negro? Oye, sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación, padre. No, sudamos bueno. Bueno, eso es para... Está bueno el ejercicio. Para hacer cardio. Vi que me diste en algunas partes en la bola por detrás. No estuvo... A ver. No estuvo bien, pues lo logramos. ¡El negro sana! ¡Pazamos bueno! ¡El juez, el juez, el juez! ¡El juez! ¡Qué ames! ¡Qué guacha! ¡Gracias! ¡Negro, vamos! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Muestro! ¡No, pana! ¡Muy bien! ¡Gracias, papi! ¡Gracias!